Hola Paqueto, como no, el director de este podcast, su director, vamos su director, los saltitos, el director de este podcast, este podcast se debería llamar los saltitos de Paqueto, es Paco, Paco Podcast. Bienvenidos a esta serie de podcast, entrevista, aunque parezca que no tiene sentido, al final de la historia seguro lo tendrá. Acompañarme a escuchar historias de personas que de algún modo u otro las admiro, a su persona, a su vivencia, sobre todo a sus ganas de vivir. Nos hemos ido a ver a Enzo Agustino Chitón, que algunos ya le conoceréis, del niño del velero. Vamos a ver qué nos cuenta y qué le parece nuestro nuevo tema ardiente, de mi nuevo single que sale este próximo 7 de noviembre, jueves. Cuenten Agustino. Ellas son así de ganado. Ardiente. Venga. Y si bebo, se escucha glú glú, ¿no? No, no pasa nada. ¿Cómo es el cimiento, Agustino? Esto es para que no entro en la mosca. Ah. Necesito un diente de oro, de eso. ¿Es una cápsula o es un diente de dientes? No, es una cápsula, pero es de oro, oro, está pegado con cimiento. Sí. Me encanta. Sí, es que se me caía el diente de apretar este y decir, ay, cómo bonito, Magia, pum. Escrito por Quentin Agustino. ¡Talantino! Agustino. Hice una cosa extraña, como me gusta a mí hacer, que yo soy de aquí, de allí, de todos los lados. Y entonces ahora he cogido y he hecho una cosa que se llama flamenco bow. ¿Eso qué es? Mira, te voy a decir lo que es el bow. Es una forma estilizada y moderna del house dance. Se popularizó cuando apareció en la canción, el vídeo de Madonna, de Bow. ¿Recuerda el baile este? De Goethe, el alemán literato. Es un dialecto de la hostia que no entienden nada más que ellos. Entonces, ¿cómo dirías tú, Vinila von Bismarck, con tu acento alemán? Se dice, se pronuncia, Vinila von Bismarck. Yo conocí a la Gunila von Bismarck, que estaba aquí en la sierra. ¿Ah, sí? Sí, porque yo era muy amigo de Enrique, el cunini, el dueño del cunini, que murió el pobre. Era muy amigo mío. Y ahí conocí el rey Juan Carlos, que fue ahí a comer. Venía bastante con su... bueno, eso no lo digo. ¿Con su? Dejámoslo en su. No, tenía un señor de aquí de Granada, que lo acompañaba a todo el lado, a todo el rollo. Yo digo muy claro, sin decir el nombre, era el manporrero de su maestad. El manporrero de su maestad. Eso lo podemos decir hoy en día. ¿Y cómo...? Sin decir el nombre. Sin decir el nombre. Bueno, yo de Italia me fui, íbamos a asaltar toda la juventud. Yo fui a Alemania, a la Academia de Bellas Artes, a Múnich. Pero antes de ir a la Academia de Bellas Artes, estuve trabajando en una fábrica de gafas, en otra fábrica de bombillas, etcétera, etcétera. Hasta que me aporté en la Academia y ahí para financiarme. Trabajaba de modelo. Sí. Quiero decir que tú aquí donde lo ves... No, hombre, el Agustín... Tú te lo imaginas así. Of course. El primer día, el primer día que fui, digo, digo, ¿qué postura tomó el profesor? Griego clásico. Entonces, espérate. Cabeza a la derecha, a la izquierda, esta mano más adelante, más atrás. Dice, así está bien, no te muevas. Y cuando tú estás así, dice el tío, el hijo de puta, su puta madre, me cago en sus muertos. Y dice, ahora 45 minutos sin moverse. No jodas. 45 minutos, 15 minutos de descanso. Otra vez, la misma postura. Acuérdate de dónde estaba mirando, tiene que tener la cabeza, porque ellos van dibujando. Claro. Y tienen tres horas de dibujo, tres horas a base de 45 minutos cada hora. Toma ya. Me duele todavía la espalda. Todavía el lumbago es de eso, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y le dice el de la clase, dice, Bárbara, vente que tenemos un modelo, un modelo nuevo, joven, que ella me hace una mirada así, dice, dice, ay, Dios mío, qué mago, qué flaco estás. Y en pelota. Ahí no había forma de empalmarse. De verdad, hicimos amistad con tiempo, hicimos viaje a Italia, en autostop, prima Roma, a Venecia, para acá y para allá. Y a la vuelta, pues, resulta que la señora estaba esperando, en un estado de buena esperanza. Y estaba embarazada de mi primer hijo. Que nos casamos, ella con un bombo así, yo con pantalones cortos hasta aquí, con cuatro botones aquí, muy chulo. Una chacrita de gripebla, un vesto azul, un lazo azul, edwardiano, estilo de vida. Y me decía, ¿así te vas a casar? Digo, sí, mamá, mamá. Entonces yo tocaba de noche, aparte de ser el artista en la academia. Tocaba la guitarra también, ¿no? Y tocaba la guitarra de noche en un sitio, en el otro, en los bares. ¿La guitarra española? Sí, pero en aquella época iba con un chico, hacíamos canciones, canciones de la guerra civil española. En el frente de Gandesa. Y después Belachao, prógicamente. Belachao. Imagínate, en el 65, 66, cantaba Belachao en Alemania, con todos los nazis sueltos por ahí. ¿Qué dices? Sin bozal. Todos los nazis sin bozal, madre mía. Bueno, yo lo digo así. La guitarra no gana mucho dinero. Voy a aprender construcción de guitarra. Entonces visité todos los guitarreros que había en Baviera, en Alemania, uno que era muy famoso porque era el que hizo la guitarra Hermann Houser para Andrés Segovia. Y Hannabach, hoy venden cuerdas de Hannabach aquí en todo el aula, tienen todos los flamencos la cuerda Hannabach. Hubiese sido mi... La suerte me ha pasado delante 20 veces en la vida y nunca he agarrado, digo, aquí tengo que estar. Ahí tenía que haberme quedado. Total que con un amigo mío, digo, vamos a España, que en España hay construtor de guitarra. Además que con el dinero que teníamos a disposición, total que vine a Granada y yo vine con un amigo mío, los dos, venimos más o menos en Autostop. Y de Alicante hasta Granada, la fiesta del autobús. Qué bueno. Hasta que llegamos aquí a la estación de autobús, la antigua, ahí en el Camino Ronda, meto la mochila, era la 9, a las 10 de la noche, meto la mochila en la cocina y yo derecho con taxi digo Sacromonte. Directo. Directo. A Sacromonte, directo. Y vengo y me bajo ahí a la entrada de Sacromonte y había un bar donde está el Carmen de la Vitoria, era un bar que se llamaba El Portalón, del dueño de la mosca, y ahí se juntaban todos los llamados orejas. ¿Quiénes son las orejas? Las orejas eran chicos de aquí que se dedicaban a buscar la vida, enganchando turistas, ¿Quieres ver flamenco? Gypsy danse y ven conmigo y llevarlo a la cueva y le daban la comisión. Y venimos para arriba, otra taberna, había muchas tabernillas, cada puerta era una taberna, una tabernilla chica en aquella época, ya no hay ninguna. ¿Qué año estamos hablando de eso, del Sacromonte? Exactamente en 1968, estando aquí, eso lo más gracioso fue que estando aquí empecé a tocar de noche aquí en la cueva de la Rocío. Ah sí, ¿tocabas en la cueva de la Rocío? Sí. ¿Cómo te llamaban? Agustino. ¿El Agustino? El Langostino. ¿El Agustino Langostino? El Langostino, Langostino. Han dicho esto. Fue a mí el Agustino Langostino. Y en aquella época después fuimos a Múnich en el 72 y ahí un amigo mío, dice Agustino, este año hay la Olimpiada en Múnich y están buscando músicos de todo el mundo para el programa cultural y de entretenimiento para los deportistas y el personal que está dentro del pueblo olímpico. Y hablé con un amigo mío que era el que me enseñaba a tocar un poco de flamenco. Que tocaba flamenco. A su manera. Fue el primero que me enseñó. Pero ya yo me había espabilado aquí, aquí había aprendido más. Y me dice, perdí. Agustino, tú vas a Granada, busca una bailadora, un bailador y un cantador y nosotros dos con la guitarra en cinco y presentamos un espectáculo. Que dio una carta, pidió 28.000 marcos alemanes. Sí, un grupo internacional que hemos estado en Sudamérica, que hemos estado por acá. Le metió letra ahí, ¿no? Contestaron, diciéndole que en principio están muy interesados, que para ella contrataron a 300 grupos vinilados. 300 grupos de músicos. Y todos deseando de que lo vean, de triunfar, de salir en la tele. Nosotros no daba igual, nosotros lo que queríamos era estar acá. Hacíamos un pase de 20 minutos. Estaba un bailecito, una bombita y fuera. Y hacer el ejercicio ahí, la pasta. Y bueno, entonces dijeron que le parecía un poco caro. Entonces le digo, mira, contéstale de esta manera. Teniendo en cuenta que para nosotros también es un gran honor poder actuar en el marco de la Olimpiada, etcétera, etcétera. En lugar de 28.000, estamos dispuestos a rebajar a 26.500. Bien hecho. Y aceptaron. Y aceptaron. En ese mes hubo el famoso atentado que los palestinos dispararon a los deportistas israelitas. Y tuvo una semana de luto nacional. Y yo busqué sitio en un local donde yo iba a tocar la guitarra cuando iba solo. Y le digo, y estuvimos tocando en el otro local haciendo un doblete. Y el Kiki decía, dice, llama, ponme un anuncio en el periódico. Porque se vino, Curro Albaicín. Que fue la primera vez que salió de Granada que no había salido nunca. Curro Albaicín. Joven, alto, rubio. La Nati. La Nati con un hojas así. El Kiki, el bailador, que era bisco. Era chiquitito y bisco. Y yo, que tenía la melena. Y el Freddy, que tenía la cabeza como una fardona. Entonces dice, tú pones un anuncio en el periódico. Y dice, hombre grande, rubio. Muere, guapa, viejosa. Piojosa. Piojosa. Dice. Piojosa. Por la gitana. Dice, maricón bisco y pajaraca italiana se ofrecen para lo que sea. ¿Y triunfasteis con ese anuncio o no? No, no, no. Nunca lo pusimos, no. Pero era la idea del Kiki. El Kiki era muy gracioso. ¿Tú sabes lo que era el viaje en tren de Granada a Múnich? Con el Kiki. El Kiki tenía una botella de cristal. Así que era la cabeza de un romano. Era un bote de colonia. Con un pestazo que yo no lo contaba. Dice Agustino, échate que los trenes huelen mucha peste. Estaba toda echándose colonia al maricón. Y todo el viaje. Con un espejito así. Y una pinza. Quitándose los pelos. Que lo vean. Que escuche ardiente. Que todo lo que hace vinila siempre es muy interesante. Agustino. Oh yeah baby. Gracias familia. Ya sabéis. Si queréis que Agustino el Angustino os haga el mejor tour del Sacromonte. Vean su contacto en la descripción. Chao. Ayúdenme a ponerle nombre a este podcast. Chao. 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 Chao.